... Pues como les comentaba, los chiripiti flauticos son los primeros en abrir esta segunda fase del concurso de murgas infantiles. Murga que lleva participando en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya nueve años. Fundada en 1995, 40 son los componentes que estarán ahí en el escenario para hacernos disfrutar a todos, a cada uno de los que están en la Plaza de España... ...y también viendo el Carnaval a través de Canal 7 del Atlántico y como les decía también a través del Canal 7 Radio 95.6 FM. La directora de los chiripiti flauticos es Tese Neri Damas Hernández y es su primer año como directora en esta murga infantil. Recordarles que el año pasado, en el 2003, actuaron en la tercera fase, fueron los segundos en participar y no se llevaron ningún premio. Vamos a ver este año cómo va a ser el nivel de esta murga infantil. Igual que ayer pueden ver a toda esa gente, a todos esos carnavaleros apoyando a cada una de las murgas que se encuentran hoy en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Recuerden que hoy es la segunda fase, ayer pudimos ver la primera fase, estuvieron los desinquietos, el cabito, los chinchocitos, los revoltosos, los rebeldes, los triquitraquitos y los sofocados. Ayer fueron 7 las murgas que actuaron y hoy serán 6. Es un total de 19 murgas, de los cuales se reparten en 3 fases, hoy serán 6 y mañana para concluir, otras 6. Les dejo con el sonido del escenario, con la murga los desinquietos, perdón, los chiripitiflauticos. Hoy es el día de mi aniversario, la suña que cumplió mis 10 años, y tan solo un deseo me persigue, en un día si tú me esperaste, en un día si tú me escuchaste, y tan solo un deseo me persigue, que de las ganas tú me animé, no te he dejado de esperar. Que de las ganas tú me animé, yo no te dejo de cantar. Cada tarde estoy estallando, cada tarde estoy estallando, las paredes son mi confidentes, sé que de los carnavales tú me esperas, necesito tanto tus aplausos, para ellos hay yo a diario, y tan solo un deseo me persigue, que de las ganas tú me animé, No te he dejado de esperar, no te he dejado de esperar, que de las ganas tú me animé, como te quiero carnaval. Pues bueno, los chiripitiflauticos acaban de... No sé si me oí muy bien, porque estoy un poquito afónica, pero que sí. Bueno, somos las murgas infantiles, los chiripitiflauticos, con su permiso, antes que nada, nos vamos a quitar los tocados. No quería interrumpir a Tesseneri, comentarles que acaban de hacer el pasacalle, y vamos a escuchar los dos temas que componen cada murga en estas pasas. Antes que nada, agradecerles a todas esas personas que han hecho que estemos esta noche aquí, que ya son muchos años. Antes que nada, agradecerles a Cristóbal, a José, a Carlos, a Noemi, a Vanessa, pues toda la colaboración que nos han dado, gracias a ellos estamos aquí otra vez. Y nuestro pasacalle es lo que le vamos a cantar ahora, y se lo quiero dedicar a toda nuestra ambición. Papaya, 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 papaya. Papaya, papaya, papaya. Al piñero el carnaval, yo me vuelvo a pintar, mi ilusión también mi traje de payaso natural. Le traigo una canción, imagina un disfraz, ya está todo preparado porque vamos a empezar. Un barrio de la ciudad, una murga pa' cantar, ya al menos cuarenta niños que senten el carnaval. Un esfuerzo y un sudor, un trabajo en mi salón, una gana de cantarte lo que hay en mi corazón. Y canta lo que siente, por eso estamos aquí. Yo con mi mulga, soy feliz. Y canta lo que siente, por eso estamos aquí. Yo con mi mulga, soy feliz. Diez años que llevo aquí, cuando me puede quedar, la verdad es que por Cristo va, no nos iremos jamás. Yo aprovecho la canción, para decirle a mi papá, para ustedes este beso se los quiero regalar. Y canta lo que siente, por eso estamos aquí. Yo con mi mulga, soy feliz. Y canta lo que siente, por eso estamos aquí. Yo con mi mulga, soy feliz. Un barrio de la ciudad, una murga pa' cantar, ya al menos cuarenta niños que senten el carnaval. Un barrio de la ciudad, una murga pa' cantar, ya al menos cuarenta niños que senten el carnaval. Un barrio de la ciudad, una murga pa' cantar, ya al menos cuarenta niños que senten el carnaval. Bueno, vamos con nuestro primer tema, que lleva por título, volando una mariposa, me regaló estas ocho estrofas, espero que les guste, gracias. Pues muy bien, acabamos de escuchar el pasacalles, y ahora para romper el hielo de esta noche, vamos a escuchar el primer tema de los chiripitifláuticos. La verdad que con esa fantasía le está poniendo bastante color al escenario, que ya sí tiene bastante. La verdad que con esa fantasía le está poniendo bastante color al escenario, que ya sí tiene bastante color al escenario, que ya sí tiene bastante color al escenario, que ya sí tiene bastante color. Con la que se ve con la televisión, antena 3 se revuelca a los detalles, lo más violento de la investigación, por conseguir cuatro puntos más de audiencia, y su familia sufriendo un montón. En cambio hay reportajes en la tele, en sarra de Censón para denunciar, los malos tratos que sufren los ancianos, en muchos centro de la tercera edad. Con enfermeras que no tienen ni idea, que ni siquiera tienen titulación, el propietario es ahora una pata, quizá aprovechan cobrando su versión. Más repartidos los niños en el mundo, al menos lo que cantan esta canción. Bueno, compensa el hambre en muchos sitios, con gastos, lujos, entera y el dolor, medio planeta se tira por la dieta, por conseguir una figurra mejor. En otros sitios se mueren por el hambre, porque no saben si van a comer hoy. Hoy nuestro mundo está lleno de preguntas, que cualquier niño podría realizar, por eso quiero preguntarle al adulto, de este mundo que nos van a alejar. Por el dinero un cielo de agujero, por protestar un contaminado mar, por preguntar, preguntemos a Noruega, ¿por qué ballenas hoy vuelven a matar? Si hoy viviera don Alejandro Duma, se caería de culo y para atrás, porque ha cambiado ahora mi porto y luego, ahora se llama Bucón y no hay ganar. La diferencia entre estos personajes, los de prisión y los de la realidad, los de prisión luchan contra la justicia, y los reales la usan para luchar. ¡Horla en la cruz, ciudad de Tendete, de merengalzo y de fiesta maten, de carnavales y de fuera nos dicen, ¡Horla canario, tú sí que vives bien! Los que no saben lo que fueran los mitos, que también tengo mucha precariedad, y por supuesto políticos absurdos, que gastan donde no hay necesidad. Todos se quejan hablando de turismo, porque el que viene no es de calidad, y no me extraña viendo las promociones, que hace siempre ejemplo el carnaval. Los promocionan con otra tía en bola, como si fuera mi fiesta un burguer, de aquí les digo a José Carlos Sacha, que se ha pintado de nuevo el carter. Hoy a las murgas son un puro negocio, y para algunos es costumbre cobrar, aprovechando las tachas del humilde, que tienen por resumura a mejorar. Y les engañan cobrando por la letra, y también por el montaje musical. A esos señores yo les dejo un recado, si quieren perra vayas a trabajar. Si funciona de valor, no le estoy tocando, eso me decía que para descansar mi abuelo Fernando, y aquí se me quedó, no lo he olvidado, y para que lo aprendas junto con mi burro ahora te lo canto. Ya te hemos cantado lo que hemos callado durante el año, porque para esto es la mula y para esto ensayo, no pa' que me humille y me trate como si fuera un saco. Esta es mi voz, es mi opinión. Gracias. 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 Bueno, pero vamos a ver qué es lo que nos depara este segundo tema de la primera murga, que abre esta segunda fase del concurso de murgas infantiles. Gracias. 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 ¿Está murga? Es un niño. Vamos a disfrutar de ello. Un, dos, tres y a carnaval. 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 Ahí está, si no eres del jurado y sabes contar 1, 2, 3 y a carnaval 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 Hemos trabajado para preparar Horas encerrados en el local En la chuleta también ensayé Porque no ensayé un poco plazaé Si eres el chulpado y eres concejal 1, 2, 3 y a carnaval 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 Carnaval Pues sí, 1, 2, 3 y a carnaval Y se nota bastante el ambiente carnavalero Aquí en la Plaza de España Y nosotros se lo llevamos en riguroso Directo hasta su casa Desde Canal 7 del Atlántico Y también Canal 7 Radio Pues nosotros no vamos a publicidad No se vayan porque enseguida Están aquí los Chicharritos 2 Ya no vamos a publicidad ¡Ya no vamos a publicidad! Gracias por ver el video.